Soy Giorgio Jackson y me gustaría transmitirles por qué me estoy postulando como candidato a diputado por Santiago Sánchez. Que los trabajadores tengan sueldo y condiciones dignas. Que tengamos una constitución democrática y legítima. Que los estudiantes nos endeuden por lo que debiese ser un derecho. Hace un año estábamos finalizando una campaña que nos llevaría a un gran desafío. Logramos llegar al Congreso con el apoyo de las y los vecinos de Santiago. Teníamos varias ideas claras. Queríamos una educación gratuita y de calidad para todos. Un sistema electoral más justo. Una nueva forma de hacer política. Y avanzar en un modelo sustentable de desarrollo. En marzo empezó el camino para poder luchar por esas ideas. Y aunque a veces no ha sido fácil, hemos podido avanzar decididamente en algunos de esos sueños. Logramos aprobar, aunque con reparos, una reforma tributaria que ayude a garantizar la educación como un derecho para todos. Para eso hemos intentado aportar con ideas que hemos trabajado con la ciudadanía y el movimiento social. Pudimos poner fin en un primer trámite al sistema binominal, rompiendo la tendencia al eterno empate que esto generaba. Ingresamos una propuesta que regula el financiamiento de las campañas políticas, para asegurar que nosotros, los parlamentarios, brindamos cuentas sólo ante nuestros electores, y no a los intereses de empresarios o grandes empresas. Y también presentamos un proyecto que disminuye el sueldo de los diputados a la mitad. Debemos brindarles a los adultos mayores la dignidad que se merecen. Por eso presentamos un proyecto que crea una tarjeta nacional de transporte, un beneficio que les permitiría pagar una tarifa rebajada durante todo el año. Pero el trabajo no ha sido sólo en Valparaíso. Hemos recorrido el distrito, visitado colegios, organizado encuentros, volvimos a las ferias para contarle a los vecinos los temas que discutimos en el Congreso. Además de escuchar sus inquietudes y responder a sus dudas. Hemos creado campañas informativas para que los vecinos y vecinas participen de los debates. Nos queda muchísimo por hacer. Y si queremos acabar con la desigualdad, con la injusticia, si queremos que todos nuestros sueños se cumplen, seguimos necesitándolo a todos y todas para que nos acompañen en este camino.